Buenas tardes, quiero invitarle a que vaya abriendo su Biblia en 2 Timoteo 4.8 El tema que vamos a tratar se titula Jesús, nuestro Juez Justo Jesús, nuestro Juez Justo Y vamos a leer en 2 Timoteo 4.8 Me sigue por favor ahí en la lectura Por lo demás, dice el apóstol Pablo Me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida ¿Cuántos lo están esperando al Señor? Aquí el apóstol Pablo está haciendo una mención A uno de los nombres que se le da a Jesús Juez Justo Y él habla de que él tenía la convicción de que iba a ser recompensado Según la buena obra, las buenas cosas que él había hecho Pues apoyando y edificando la Iglesia de Cristo Y él habla de esa corona que el Juez Justo da Y él menciona la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo Y la Biblia habla en muchos textos precisamente de que Jesús vendría dos veces a esta tierra La primera vez que Jesús puso sus pies en esta tierra cuando se encarnó el Verbo Él vino como un siervo, como un siervo humilde Pero la segunda venida de Jesús será como la de un juez A dictar sentencia y a pagar a cada quien según sus obras En su primera venida el Señor Jesús se mostró como un siervo humilde Que vino a este mundo a ofrendar su vida por todos los seres humanos Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Jesús de una manera afanosa, amorosa Vino y buscó a los pecadores Para ofrecerle salvación y vida eterna Y en esa primera venida de Jesús Uno de sus propósitos de su misión Fue darnos a conocer el corazón del Padre Darnos a conocer y revelarnos al Dios de amor Al Dios perdonador Al Dios redentor y salvador El mensaje de Jesús en su primera venida Estaba totalmente empapado De un tema que es la reconciliación Entre Dios y los hombres Por eso es que Jesús Es el sumo sacerdote que nos convenía tener Porque Él fue el que nos acercó al Padre Y de eso hablamos hace ocho días Ese mensaje de reconciliación Que Jesús vino a darnos Esas buenas noticias Todos aquellos que crean ese mensaje Sus pecados son borrados Totalmente Dios ya no se acuerda de ellos Somos perdonados Somos transformados Recibimos una nueva naturaleza De esto habló el apóstol Pedro En Hechos 10 Versículo 42 Dice así Y nos mandó que predicásemos al pueblo Y testificásemos Perdón Que Él es el que Dios ha puesto O sea, Él es Jesús Por juez de vivos y muertos Versículo 43 De este dan testimonio todos los profetas Que todos los que en Él creyeran ¿Cuántos han creído? Que dice aquí Recibirán Perdón de pecados Por su nombre Bueno Eso es en síntesis Lo que Jesús hizo en su primera venida Pero Él Al morir Resucitó Él ascendió a los cielos Se sentó a la diestra del Padre Y vendrá por segunda vez Como dicen hebreos Sin relación con Ninguna otra cosa más Que vendrá Por segunda vez Pero ya no vendrá Con esa actitud Como de aquel siervo humilde Sino vendrá Como el juez De toda la tierra Pero como el juez justo Como el juez Insobornable El juez honesto E incorruptible Y al ser Jesús Este juez insobornable Honesto E incorruptible Nos está Nos está hablando aquí El apóstol Pablo Que vendrá a juzgar Y a dar El castigo Que cada quien merece O la Como Pablo decía La corona de justicia O los galardones Que cada uno Merece O sea Como es un juez justo Nos dará justamente Lo que merecemos Hay una escena En el cielo En la cual El apóstol Juan Tuvo esta Visión celestial Y la escribió En Apocalipsis En el capítulo 19 Versículo 11 Dice Juan Entonces vi el cielo abierto Y he aquí Un caballo blanco Y el que lo montaba Se llamaba Fiel y verdadero Este es otro nombre Dado a Jesús Y con justicia Juzga Aquí está hablando De ese juez justo Y pelea Sus ojos Eran como Llama de fuego Eso significa Que su mirada Es tan penetrante Que conoce Todas las intenciones Del corazón Todos los pensamientos De la mente De los seres humanos Estos ojos Eran como Llama de fuego Y había en su cabeza Muchas diademas Y tenía un nombre Escrito Que ninguno Conocía Sino el mismo Estaba vestido De una ropa Teñida en sangre Y su nombre Es El verbo De Dios Este es otro nombre Dado a Jesús Y los ejércitos Y los ejércitos celestiales Dice Vestidos de lino Finísimo Blanco y limpio Le seguían En caballos blancos De su boca Sale una espada Aguda Eso es Eso habla De la palabra De Dios Que es como Una espada De dos filos Que penetra Si Entonces Por medio De su palabra Que hoy Tenemos escrita Es como Dios Va a juzgar Las acciones Y las intenciones De todos los seres humanos Dice De su boca Sale una espada Aguda Para herir Con ella A las naciones La palabra De Dios Tiene diferentes Efectos En los seres humanos Al que dispone Su corazón La palabra De Dios Le trae salvación La palabra De Dios Le trae crecimiento Maduración Bendición Al que la rechaza Le trae endurecimiento De corazón Tiene diferentes Reacciones En las personas Según Como sea recibida En el corazón Y aquí dice Que con esa espada De su boca Iba a herir A las naciones Claro Porque como ya Viene a dar Los veredictos Muchos niegan A Jesús Otros no creen En Dios Pero eso Es secundario Porque tarde O temprano Él vendrá ¿Qué más hará? Y Él O sea Jesús Las regirá A estas naciones Con vara De hierro Y esta es una alusión Dicen los atendidos Al milenio Que es una época De mil años En las cuales Jesús mismo En persona Reinará En esta tierra Habrá gente Que lo siga rechazando Pero en ese gobierno Teocrático De la que la Biblia Habla Y se conoce Como el milenio A los que fueron Fieles en esta tierra Les delegará Autoridad Para gobernar Pero esta frase Él Las regirá Con vara de hierro No significa Que va a tomar Un bastón de hierro Y les va a empezar A dar la cabeza A todos No Significa Porque una vara De hierro Es inflexible No se dobla O sea Nadie puede agarrar Una barra de hierro Así Y doblarla Ni así Ni Es prácticamente Imposible Que alguien En su fuerza humana Doble una vara De hierro ¿Qué significa esto? Lo inquebrantable De su justicia Lo insobornable De su justicia Lo incorruptible De su justicia O sea Aplicará La justicia Tal y como es Uno de los De los deseos Que están anidados En todos los seres humanos O en la gran mayoría Sin duda Es el deseo De justicia De vivir una vida Con justicia Donde se le respeten Su vida Sus posesiones Etcétera Etcétera Sigue diciendo Y el pisa el agar Del vino Del furor Y de la ira Del Dios Todopoderoso La manera De triturar Las uvas Para que saliera El vino Es que Ponían un recipiente Y ellos pisaban El que Hacía el vino Y trituraba Las uvas Y pues El vino Es de color rojo O el jugo De la uva Y esto habla De De la dureza O la inflexibilidad Al ejercer Su justicia Justa Si De que pues Los va Son figuras Metafóricas Para mostrar Lo inflexible Y lo Lo duro Que será Cuando cada quien Reciba En su momento Lo que se mereció Según sus obras Sigue diciendo En el versículo 16 Y en su vestidura Y en su muslo Tiene escrito Este nombre Rey de reyes Y señor De señores Esta es la escena Que vio El apóstol Juan Una escena celestial De Jesús El verbo de Dios El rey de reyes Señores De señores Ahora bien Hace casi Dos mil años Que Jesús Se fue Se fue a preparar Un lugar Para nosotros Recordemos que Él dijo Es necesario Que yo me vaya Y si me fuere Os prepararé Un lugar Y vendré Otra vez Y os tomaré A mí mismo Para que donde Yo estoy Ustedes también Estén ¿Cuántos anhelan Ese lugar? Pues ese es El destino final De los creyentes Pero Seguimos en este mundo Que aunque vivimos En este mundo No somos del mundo Pero entre tanto Que viene Jesús Los cristianos Seguimos viviendo En un mundo injusto ¿Si o no? En un mundo imperfecto ¿Por qué injusto? Porque al ser El hombre imperfecto Cometemos injusticias Los cristianos Seguimos viviendo En este mundo injusto Padeciendo abusos Infamias Ofensas Calumnias Desprecios Humillaciones Descréditos Maltratos Y toda una lista Interminable De injusticias Si algo Si algo el hombre Desea Es justicia Cada vez que hay Algún evento Por ahí Que salen las noticias Que por quitarle el auto A una persona Y resistirse Le metieron dos balazos O lo mataron O una chica Por quererle Arrebatar El celular Y se resistió La apuñalaron Y murió Y entrevistan A los familiares Al padre A la madre A la esposa Y yo Este es un distintivo Siempre dicen Mire Lo único Que yo quiero Y clamamos Es Justicia Justicia Eso es algo Que está aquí De alguna manera Pues quedó impreso De fábrica Si ¿Por qué? Porque todos entendemos Que cuando alguien Nos quita algo Que es nuestro Vas a la policía Y la policía No hacen Ay tú sientes Una impotencia Porque dices Que injusto Que injusto Y tú clamas Justicia Y al no haber justicia Hay frustración Es un clamor De la gente Pues también Los cristianos Clamamos Hay una escena Que nos describe El apóstol Juan Mismo Que mencioné Hace un momento Es una escena Celestial Y es conmovedora Porque Las almas De los justos Que están Delante del Señor Tenían una Cualidad O un rasgo Ellos habían sido Asesinados De manera injusta Solamente Por haber creído En Jesús Y están Esas almas Delante De Jesús Delante del Trono de Dios Y están Clamando justicia Esta es una Escritura Pues impactante Dice Apocalipsis 6 9 Cuando abrió El quinto sello Vi bajar El altar Vi bajo el altar Perdón Las almas De los que habían Sido muertos Por causa Por causa de la palabra De Dios Y por el testimonio Que tenían Y clamaban A gran voz Cuál era su clamor Cuál era su clamor Que decían Hasta cuando Hasta cuando Señor Santo y verdadero No juzgas Y vengas Nuestra sangre En los que moran En la tierra Hasta cuando Sigue siendo El clamor De todos los que Viven en esta tierra La Biblia enseña Que el efecto De la justicia Es paz Así dice O sea Cuando hay justicia La gente vive en paz Cuando no hay justicia Se va de la justicia Se pisotea la justicia No hay paz Todos los políticos Cuando hacen Sus campañas políticas Su bandera Favorita Que más Seguidores Acarrea Es cuando Cuando un Candidato A algún puesto Político Levanta su banderita De Yo voy a hacer Para que Haya Aquí en Zapopo En Tlaquepaque O en el estado de Jalisco Que haya paz Y todo Si Ya no queremos Tantos secuestros Ya no queremos Tantos robos Tantos Asesinatos Y Todo queda impune Entonces Prometen 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 Y yo tengo toda la vida Escuchando la misma promesa Y la cosa No solo No mejora Empeora Yo cuando Medito en esto Digo Híjole Que difícil Si pastorear ovejas Es difícil Digo Un gobernante Ser un gobernador Un presidente Un presidente Municipal Ha de ser bien difícil Porque imagínese Pastorear un montón De cabras O sea Con su naturaleza Caída Donde la envidia Los gobiernan Los celos La lujuria El adulterio ¿Te imaginas gobernar Esa gente? Bueno Toda esa gente Que está llena De todo eso Pues cómo va a ser justicia Cómo va a aplicar justicia Cometen Injusticias Esa es la razón Esa es la razón Por la cual La gente En estos tiempos Está Pues desilusionada De los políticos Está desilusionada El otro día Escuchaba un programa En la radio Y decía Yo no sé A quién Tenerle más miedo Si a la policía O a los ladrones Porque cuando menos El ladrón Lo ves venir Que te ve así Como que te quieren Quitar algo Y bueno Ya tú haces algo Por defenderte Pero al policía Vas y le pides ayuda Y te dice Caíte con todo lo que traes Órale Y órale Y ya Órale Ay que te voy Y si me denuncias Te mato Tú dices No No Entonces la gente Clama Y clama Y clama Por justicia Y hasta las almas Que están Allá con el Señor Hasta cuándo Pero miren lo que les responde En el versículo 11 Y se les dieron Vestiduras blancas Habían muerto Por una Injustamente Si Pero por el nombre De Jesús Y eran dignos De estar en su presencia Las vestiduras blancas Simbolizan pues La pureza Que ellos tuvieron Por la sangre Del cordero Y se les dijo Que descansasen Todavía un poco De tiempo En otras palabras El Señor Diciéndoles Voy a hacer justicia Pero tranquilos Llegará su momento No quedarán impunes Como aquí en la tierra Muchos quedan impunes De sus delitos Quedan impunes ¿Por qué? Porque al estar Ante los jueces Pues si tiene dinero Pues le suelta Un chequecito De seis cifras Y pues Lo que todos sabemos Que sucede Y el pobre Que no tiene dinero Para sobornar Pero para soltar dinero Pues se siente Todo frustrado Está todo amargado Porque dice Pero que injusto Si que injusto Pero sabe una cosa Absolutamente Nadie Quedará impune Algunos podrán Evadir Evadir Temporalmente Las leyes Humanas Pero la ley De Dios Y el tribunal De Jesús Como juez justo Absolutamente Nadie Lo podrá evadir No habrá impunidad Con él Porque él no es Corruptible Él no es Sobornable A él no se le puede Dar cohecho Jesús una vez Contó una historia De un hombre Que comenzó a ver Que todo su dinero Se multiplicaba Y crecía Y dijo Ay alma Muchos bienes tienes Vamos a guardarlos En graneros Más grandes Y repósate Alma mía Disfruta Y Jesús dice Necio Hoy vienen A pedirte tu alma Y todo lo que tú tienes ¿De quién será? Y luego dice ¿Qué recompensa Dará el hombre Por su alma? Imagínate en aquel día Cuando el juez justo Este juzgando Y alguien le diga Te regalo Mi BMW Te regalo Mi Mercedes Benz Y la casa Que tengo Allá en Cancún Señor Jesús Pero por favor Hazte como Que Imposible Aquí sí Aquí los jueces Se corrompen Los abogados Los doctores Todo Porque somos Gente con debilidades Cualquiera se puede Corromper Pero Jesús no Y menos Como el juez Que un día Dará el pago A cada quien Según sus obras ¿Alguno aquí En este auditorio Ha sufrido Alguna injusticia Alguna vez? No tengo la menor duda Que sí Pero viene una pregunta Aquí Acaso Nuestro Señor Jesús Está indiferente A lo que sus hijos Viven injustamente Aquí en la tierra ¿Estará indiferente ¿Estará indiferente El Señor? Yo quiero decirle Una cosa Absolutamente No No está indiferente ¿O acaso El juez justo Dejará impunes A todos aquellos Que te han ofendido Te han calumniado Te han robado Te han estafado Te han humillado Te han despreciado Sea quien sea ¿Quedarán impunes? Yo te aseguro Que no Pero como Vimos la escena Ahí en Apocalipsis Pero tranquilos No se desesperen No cometan errores Por deseos de justicia No cometan errores Espérense Tranquilos Yo soy el juez justo Y llegará el día Y el momento En que a cada quien Le daré Lo que merece Y lo que le corresponde Viene una pregunta aquí En lo que Jesús viene Pues si hay muchas injusticias Pero algo Enseñará la Biblia Al respecto La Biblia Tiene instrucciones Para nosotros Sobre Como debemos hacer Que debemos no hacer Ante las injusticias Que vivimos En esta vida Si Si hay instrucciones Para nosotros Pero Pero antes de Hablar de estas instrucciones De como enfrentar Las injusticias Que nos son cometidas O que vivimos Experimentamos Déjeme En primer lugar Dejar Muy bien establecido De manera bíblica Como Dios Como juez justo No dejará Nadie impune Y que a cada uno Le pagará Según Sus obras Vamos a ver Vamos a ver solamente Cuatro textos De decenas O centenas Que hablan al respecto Nada más cuatro textos Uno Está en Isaías 3 11 Dice el Señor Hay de limpio Ese hay Es de dolor Así como de diciendo Pobre El limpio A fin de O sea El malo El desalmado El explotador El secuestrador El asesino Dice Hay de limpio Mal Le irá Porque según Las obras De sus manos Le será ¿Qué? Pagado Jeremías 17 10 Yo Jehová Dice el Señor Yo Que escudriño La mente Significa que Conoce todo pensamiento Que pruebo El corazón Significa que Él examina Lo que hay En el corazón Y tiene Como Dios Tiene el poder De penetrar Hasta el rincón Más escondido De tu corazón Y saber Lo que hay ahí Y saber Las intenciones Del corazón Yo Dice que pruebo El corazón Para dar A cada uno Según su camino Según el fruto De sus obras En el mismo Jeremías Pero en el capítulo 32 Versículo 19 Hablando Del Señor Mismo Dice Grande es En consejo Y Magnífico En hechos Está hablando La grandeza De Dios Porque tus ojos Vean esto Tus ojos Señor Están abiertos Sobre todos Los caminos De los hijos De los hombres Sobre quienes Sobre todos Cada movimiento Que nosotros Hacemos Él lo conoce Cada pensamiento Que hacemos Él lo conoce Cada intención Cada acción Él la conoce Para dar A cada uno Según sus caminos Y según el fruto De sus obras Esto está hablando Del Juez justo En Apocalipsis Capítulo 20 Versículo 12 Que es una escena Del día final Del día del juicio Y el apóstol Juan Vio esto Y lo escribió Y dice en el versículo 12 Y vi a los muertos Grandes y pequeños De pie ante Dios Y los libros Fueron abiertos Esto de libros Es algo metafórico Es obviamente Utiliza este lenguaje Pues para que nosotros Comprendamos Como será Porque Dios No necesita libros Para que no se le olvide No Él tiene todo registrado Él es Dios Si Pero acuérdense Que en el caso De los cristianos De nosotros Él ya no se acuerda De nuestros pecados Eso es maravilloso Pero aquí es el día Del juicio final Y sigue diciendo Y los libros Fueron abiertos Y otro libro Fue abierto Fíjate Los libros Y otro libro El cual es el libro De la vida En ese libro De la vida Es donde están escritos Los nombres De todos aquellos Que fueron lavados Y limpiados Por la sangre Del cordero Ahí está Tu nombre Escrito Cuando tú Oigas nombrar Allá en el cielo Tú vas a decir Presente Hasta hay un corito Allá en el cielo Allá en el cielo No habrá más llanto Y cuando escuche Mi nombre Yo feliz Responderé Aquí estoy Señor Todo por la misericordia De Dios Pero también Hay otros libros Donde están Los nombres De aquellos Si no están En el libro De la vida Están sus nombres En otros libros Y serán juzgados Según sus hechos Dice Y otro libro Fue abierto El cual es el libro De la vida Y fueron juzgados Dice los muertos Por las cosas Que estaban escritas En los libros Fueron juzgados ¿Quiénes? Los muertos Síganme con atención Según sus obras Versículo 13 Y el mar Entregó los muertos Que había en él Esto significa La resurrección De los que murieron En el mar En tempestades Se los comió Un tiburón Que se yo Su cuerpo Despedazado Otro se desintegró Se hizo polvo Pero la Biblia Habla De que los justos Serán resucitados Benditos de mi Padre Entrada al cielo Que preparé Pero también hay una resurrección Para condenación eterna Que es la vuelta De la unión Del alma De las personas Con su cuerpo Pero para condenación Este es un episodio Terrible Por eso dice Que el mar Entregó los muertos Que había en él Y la muerte Y el Hades O el sepulcro Los que estaban enterrados Entregaron los muertos Que había en ellos Significa resucitaron Para enfrentar El juicio final Y fueron juzgados Cada uno Según sus obras Podemos leer Muchos versículos Donde habla Que cada ser humano Todos Serán Juzgados Conforme a sus obras Ok Alguien puede Preguntar Pastor Ok Yo entiendo esto Pero entre tanto Que Jesús El juez justo Venga a esta tierra Establezca su reino Y ponga la muestra De como se gobierna Con justicia Pues no sabemos Del día ni la hora Cuando él vendrá Ciertamente no lo sabemos Y aquel que se atreva A poner una fecha Es un falso Maestro Porque nadie Sabe de esa fecha Cuando el Señor Venga Pero entre tanto Que él viene Pues sigo viviendo En un mundo injusto Si Seguimos viviendo Un mundo Lleno de injusticias Y como debo Conducirme Pastor La Biblia Nos enseña Al respecto Hay instrucciones Si Si hay instrucciones Número uno La Biblia es un libro Que no anda con ambigüedades Nos dice las cosas muy claras La Biblia Dice Que Los seres humanos Cuando recibimos a Cristo Nos arrepentimos Somos perdonados De nuestros pecados Pero seguimos luchando Contra el pecado Ya no nos arrastra el pecado Ya no somos esclavos del pecado Pero si seguimos siendo tentados Y de cuando tropezamos Pero si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para Perdonarnos Y limpiarnos Este es el cuidado de Dios Que tiene por sus hijos Pues si pero La Biblia también Al ser un libro Que no te esconde nada Nos dice claramente Que por nuestra naturaleza caída Aunque somos hermanos en Cristo Puede haber pleito entre nosotros Puede haber diferencias Puede haber discusiones Pero la Biblia misma nos dice Como deben de ser tratados Esos asuntos En el caso de las injusticias Que nosotros los cristianos recibimos Se nos instruye A no ir a los tribunales Contra nosotros Entre nosotros mismos Contra un hermano en Cristo Es decir Alguien Te dijo Véndeme tu carro Se lo diste Te firmó un par de letras No te las ha pagado ¿Cómo le hago? Ya le dije Que me pague Y me ha dicho No y hazle como quieras Miren Aunque Suene para algunos Difícil de digerir La Biblia dice No vayas A los tribunales Del mundo No ante los incrédulos Ahora Es injusto Que no le pague Claro que es injusto Que no le pague Y si alguien Debe hacer eso Si dice que es cristiano Tiene que arreglar Sus cuentas Y pagar Eso es lo justo Porque al demandar Justicia Si somos buenos Para demandarla Pero cuando cometemos Injusticias Ahí somos muy indulgentes Y no debería de ser así Vamos a leer Primero Corintios 6 1 Pablo Sabiendo Que los seres humanos Somos así Y se dio cuenta Que había problemas Entre los cristianos En Corinto Y que empezaron A demandarse Entre ellos En los tribunales Y les escribió El siguiente pasaje Primero Corintios 6 1 Yo voy a leerlo En la versión En la versión Al día La Biblia al día Dice así Si alguno de vosotros Tiene pleito Contra otro Contra otro Está hablando Entre cristianos Dice ¿Cómo se atreve A presentar demanda Ante los inconversos ¿Cómo se atreve? Dice En vez de acudir A los creyentes Mira hermano El día de hoy Es muy triste La condición De la iglesia cristiana La iglesia cristiana Al ser compuesta Por gente imperfecta Pues seguimos Cometiendo muchos errores Pero la Biblia hermanos Nos instruye ¿Qué debemos hacer? Lamentablemente En estos tiempos La palabra de Dios Está siendo echada A un lado De tal manera Que el día de hoy Por No le podamos Echar la culpa A las redes sociales Como El Twitter O el Facebook O el YouTube No, no, no Esas son neutrales Es Quien El uso que se les da A las personas Las personas Son las culpables No las redes sociales ¿Me explico? Esas son neutras Porque Nosotros ahorita Estamos usando El Facebook Para hacer esa transmisión En vivo Es un buen uso Se entiende Pero un mal uso Sería Lo que hoy Está sucediendo Porque Hasta cuando Tu abres Por ejemplo YouTube Te dice Video recomendado Y tu dices ¿Quién te lo recomienda? Pues por tanta visita Que hay Entonces Tu te fijas Y das click Y resulta Que son pleitos Entre cristianos Que porque aquel Le robó mil dólares Y que un pastor Le dijo A alguien De su oveja Una de sus ovejas Présteme diez mil dólares No le quiere pagar Entonces sale allí En Facebook O en YouTube Dice El pastor fulano de tal Es un ladrón Lo estoy desenmascarando Es un lobo Vestido de oveja Entonces el otro dice Me estás difamando Nos vemos en los tribunales Se están demandando En los tribunales Eso es Voy a usar esta versión ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven A demandar? A demandarse entre ustedes Ante los inconversos En vez de acudir A los creyentes Sigue diciendo ¿Acaso? Dice el versículo 2 ¿Acaso no sabéis Que los creyentes Juzgarán al mundo? Esto es una referencia Dicen algunos Entendidos Al gobierno Que se nos delegará En el milenio De juzgar De gobernar al mundo Como lo hace Jesús ¿Sí? De manera Insobornable Y si vosotros Sabéis Juzgar al mundo Dice ¿Cómo no Vais a ser capaces De juzgar casos Insignificantes? O sea Fíjense 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 Como lo catalogo Como algo insignificante Un pleito Una ofensa Dice Arréglense Entre ustedes Que acaso No hay algún Entendido Algún sabio Alguien que tenga Prudencia Sabiduría Que tenga la habilidad Para reconciliarlos Y llevarlos Al perdón Y que puedan Seguir caminando Los caminos Al Señor No Sino que tienen Que andarse Demandando Entre ustedes Pues yo Quisiera decirles Si ven este Video Y sale ahí Recomendado Pues a todos Esos que se están Peleando Todos esos hermanitos Que se están Peleando En YouTube Dejen de hacer eso Se los digo Con humildad Se los digo Con Pues con Respeto También Lamentablemente Esto sale Público Y la gente Del mundo Se está dando Cuenta Yo una vez Estaba leyendo Algunos comentarios Y decía Ah mira Los hermanitos Como se traen Del chongo Unos contra Otros Dicen No Si Son los Protestantes Eso es Muy penoso Y ya Desde los Tiempos Bíblicos Se daban Situaciones Así Por eso Está aquí La escritura Si no Dicen En el versículo 3 No sabéis Que aún A los ángeles Los Juzgaremos Significa Que Ellos van Estar Bajo La Autoridad De Nosotros En La Eternidad Eso Dicen Algunos Entendidos Dice Cuanto Más Vamos A juzgar Así se Entiende Y debemos Saber Cómo Resolver Los Asuntos De Esta Vida Dice 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 Por Tanto Si Tienen Pleitos Sobre Tales Asuntos Cómo Es Que Nombráis Como jueces A los Que no Cuentan Para nada Ante la Iglesia O sea Cómo Van Ante los Magistrados Que son Incrédulos Es una Vergüenza Y ustedes A ver Usted Que se Dedica No Pues Yo Soy Pastor Y Usted Pues Yo Iba A su Iglesia Ay Traen Un Pleito Si Y Vengo A que Lo Meta A la Cárcel Y aquí Está Para Testificar Que Vergüenza Dice Pablo No 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 Dice El Versículo 5 Digo Esto Para Que Os De Vergüenza Pablo Tenía Esa Intención Como Lo Dice Aquí Les Estoy Diciendo Esta Carta Que Fue Leída En Toda La Comunidad De Los Corintios Dice Para Que Les De Vergüenza A ver Si Acaso Les Resulta Un Poco De Vergüenza Y Dejan De Pelearse Entre Ustedes Acaso No Hay Entre Vosotros Nadie Lo Bastante Sabio Como Para Juzgar Un Pleito Entre Creyentes Al Contrario Un Hermano Demanda Otro Y Esto Ante Los Incrédulos Que Lamentable Estados Unidos Es Un País Cuya Democracia Es De Las Más Avanzadas Del Mundo Si Pero De Todas Las Sistemas De Gobierno Sistemas Políticos La Democracia Digamos Que Es Como La Mejor Cita Pero Sigue Sigue Siendo Imperfecta Porque Es Emanada De Seres Imperfectos Pero Estados Unidos Se Le Conoce Así Yo He Escuchado Se Conoce Como El País De Las Demandas Allá Por Todo Te Demandan Porque Todo Mundo Respeta Mis Derechos No Me Discriminen No Esto No Lo Otro Y Ha Llegado O sea Por Todo Te Demandan Si Tú Entras A Un Centro Comercial Y Te Resbalas Porque Estaba Mojado Y Tú Demandas Al Walmart Ganas La Demanda ¿Sí o no Tony Tony Ejerció La Abogacía En Los Estados Unidos Llevó Muchos Casos De Y Se Hizo Como Por Todo Te Demandaban Incluso Algunos Fingían Que Caían No Bueno No Fingían Sino Efectivamente Se Dejaban Caer Para Golpearse Pero Lo Hacían Con Que Se Abrieran Aquí Y Me Caí Y Demandaban Y Sacaban Dinero Bueno El Día De Hoy Los Pastores Tienen Que Tener Seguros Contra Demandas ¿Cómo? Si Lo Que Escuchó Le Voy a Contar Un Caso Una Iglesia En Los Estados Unidos Una Iglesia No Muy Grande En Un Pequeño Pueblo Había Una Iglesia Y Una Comunidad Cristiana Una De Tantas Iglesias Doscientas Personas Aproximadamente Allí Había Una Señora Miembro De Esa Congregación Que Por Alguna Razón Tenía Años Asistiendo Allí Ella Era Una Mujer Sola Pero Por Alguna Razón Se Enroló Sentimentalmente Se Metió Con Un Hombre Casado Pero Resultó Que Este Hombre Casado Era El Sheriff De Ahí Del Condado Y Como No Era Muy Grande El Pueblo Se Dieron Cuenta Pues El Pueblo Que Se Había Enrolado Con Un Hombre Casado Quien Pues La Señora La Que Va A La Iglesia Tal Bueno Llegó A oídos Del Pastor Obviamente La La Veían Por Algunos Lugares Ahí Del Pueblo Entonces El Pastor Se Acercó A Esta Señora Y Le La Invitó A que Recapacitara Se Arrepintiera Y Abandonar Ese Pecado Que Estaba Cometiendo Contra Cristo Contra Ella Misma Y Contra La Iglesia Y Estaba Vituperando Y Estaba Pisoteando El Nombre De Jesús Y Ella Le Dijo Usted No Es Nadie Para Decirme Lo Que Yo Debo Hacer O Decir Dice Discúlpame Pero Si Soy El Pastor De La Congregación Donde Tú Asistes Dice Pues Usted No Me Va A Decir Lo Que Yo Debo De Hacer Entonces Como La Biblia Dice Que Cuando La gente Se Pone En Ese Plano Quiere Arrepentirse Se Le Expulse No Se Contamine O sea Que No Sea Un Mal Ejemplo Y Un Pastor Tiene Que Ser Inflexible En Esos Principios Porque Si Lo Permite Les Manda Un Mensaje A Todos Que Aquí Se Vale De Todo Y Eso No Debe Suceder En Una Iglesia Y El Pastor Hizo Lo Conducente Y La Tuvo Que Despedir De La Congregación Pues Esta Mujer Fue Y Demandó Al Pastor Y A La Iglesia Por Discriminación Por Quien Sabe Cuántos Cargos Y El Juez Dictó La Sentencia A Favor De La Señora 800 Mil Dólares Tenía Que Pagar Él O La Iglesia Pues No Tenían Fondos La Iglesia Lo Metieron A La Cárcel Al Pastor ¿Puede Usted Imaginarse Un Caso Así Es Terrible Hermano Mire yo Le pido Al señor Que no Llegue Eso Aquí Porque Como Uno No Es Monedita De Oro No Dos Tres Por Allí Que No Le Cae Nomás Están Viendo Cualquier No Olvídate Pero También Hay Buenos Seguros Qué Lástima Que Llegáramos A ese Grado Aquí En México Sin Embargo Hay Países Donde Ya Se Vive Así Es Muy Lamentable Es Vergonzoso Es Penoso Sigue Diciendo Ahí En el Versículo 7 En Realidad Dice Pablo Ya es Una Falta Grave El Solo Hecho De Que Haya Pleito Entre Vosotros Y Hace 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 Pregunta Retórica Cuya Respuesta Es Obvia Dice No Sería Mejor Soportar La Injusticia Sería Mejor O Peor Díganlo Cuesta Trabajo Yo Sé Yo Sé Que Cuesta Trabajo Pues Yo También Soy De Carne Y Hueso Y También Tengo Mi Corazoncito Y Siento Y Cuando Alguien Hace O Dice Algo Injustamente Así Como Pero Aquí Lo Que Está Diciendo Pablo Es Es Mejor Soportar La Injusticia A Estarse Peleando Aguántala Así Como Diciendo El Señor Como Les Dijo A las Almas Allá En Aquellas En El Cielo Tranquilos Un Día Yo Pagaré Dice El Señor El 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 Ustedes que se sientan, los familiares de aquella muchacha que hace como seis años, un camión de las líneas de aquí de la ciudad, jugando carreras con otro, se precipitó, perdió el control, el chofer de una manera totalmente irresponsable, con el camión lleno de gente, jugando carreras, perdió el control y se fue sobre unos estudiantes y atropelló a una chica, una linda y bonita. Muchachita de 15 años y la dejó parapléjica para toda su vida. ¿Cómo es posible que después de cinco o siete años no le han dado un solo centavo? Yo entiendo eso, yo entiendo la frustración que se debe de sentir. Bueno, esa gente lidia con su frustración, pero no tienen las instrucciones que nosotros tenemos. Y a nosotros nos dice, espérate, tranquilo, yo pagaré un día. Todo lo que te hicieron, lo que dijeron de manera injusta, yo voy a tomar control sobre ello. A veces el Señor hace justicia aquí mismo en esta vida. A veces en tres días o en 15 días, yo acabo de decirle a mi esposa sobre un asunto que tuve de hace no muchos días. Y ahorita el Señor hizo justicia de una manera impresionante. Y yo le dije a mi esposa ayer o antier, ¿te acuerdas que te dije? Estoy impresionado por la rapidez en la que el Señor hizo justicia en este asunto. Estoy muy impresionado. Porque a veces he tenido otras ocasiones o vivido otros casos donde son años y años y nada. Pero eso está en la soberanía del Señor. Pero eso sí les digo, nadie quedará impune. Nadie, absolutamente. Entonces dice Pablo, dice, ¿no sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que os defrauden? Ay, Pablo, quizás no sabes lo que estás diciendo. No, si a alguien le hicieron injusticias, peor de las peores fue a Pablo. Sin embargo, él dice, yo pasé por alto todo eso. Me esperé a que el juez justo hiciera justicia. Y yo no tomé la justicia en mis propias manos. Y el deseo de venganza lo tuve que reprimir en mi corazón. Dice el versículo 8, lejos de eso, sois vosotros los que defraudáis y cometéis injusticias. Y conste que se trata de vuestros hermanos. Entonces, aquí hay una instrucción clara, hermanos. No debemos de andar en los tribunales entre nosotros mismos. Ahora, póngame mucha atención. Pablo no está diciendo que los cristianos no podemos usar las leyes terrenales para demandar justicia. Ese es otro tema. Porque en Romanos capítulo 13 dice que las autoridades, los magistrados, ejercen el gobierno, aplican la ley contra todos aquellos que hacen el mal. Entonces, aquí surge una pregunta. ¿Puede un cristiano? Dos preguntas, la primera. ¿Puede un cristiano ir a juicio contra otro cristiano? Según el Señor dice no. Entre ustedes no. Arréglense. Háblenle a alguien que tenga sabiduría, que sea respetable y que los ayude a que se reconcilien y sigan adelante. Entre ustedes no. Pero la otra pregunta sería, ¿Puede un cristiano demandar justicia? Por ejemplo, vendiste tu casa y no te la pagaron, te fraudearon. Y puedes poner una demanda contra el que te hizo ese fraude, que no es cristiano. Sí. Ahí sí. Yo no escribí la Biblia. Lean Romanos capítulo 13, luego en su caso estudienlo y verán. Podemos hacer uso de las leyes para demandar justicia. Si alguien te fraudió o etcétera, tú puedes hacer uso de la ley, pero no entre hermanos. ¿Me estoy explicando? Ahora, también puedes hacer otra cosa. Algunos lo han hecho y yo soy testigo de algunos casos. Aunque no son cristianos, prefieren estar en paz y dicen, no, yo, aunque me haya robado cien mil pesos, yo no voy a demandar. Otros dicen, mira, yo quiero perdonarlo. Además, pues va uno y pone la demanda y no pasa nada en este país. Y sienten más frustración. Entonces, no, pues mejor mira, este, ahí muere, dicen. Ahora, claro, esto que acabo de decir, que entre nosotros no, no faltan los aprovechados. Que dicen, no, pues vamos a hacer nuestras movidas. Que al cabo entre hermanos, no. Bueno, pero hay quien juzga. O sea, en este caso los pastores, ¿cómo está la situación? ¿Cómo es la situación? Pero en síntesis hermanos, entre nosotros, cuando hay cosas que nos hieren, cuando hay situaciones que no deberían suceder, pero que suceden, ¿cómo debemos reaccionar? No podemos ir a los tribunales. Eso dice la palabra de Dios. En Amós, capítulo 5, versículo 12, Dios le reprochó a todos los que abusaban, está hablando al pueblo de Dios, a los que abusaban de los más débiles, a los que abusaban del pobre. Dice Amós 5, 12. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones, y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo. Lo sé, dice el Señor. A mí no se me pasa nada, dice el Señor. Y recibís cohecho, mordida. Entre los mismos, entre el mismo pueblo de Dios, la corrupción había entrado, porque acuérdense que Israel fue gobernado teocráticamente por muchos años. Después pidieron rey, sí, que el primero fue Saúl. Pero, él había dado leyes civiles de cómo solventar los problemas que se suscitaran. Por ejemplo, decía una de estas leyes que está en el Antiguo Testamento. Si alguien matare la vaca de su vecino, se la tendrá que reponer otra vaca. Igual. O sea, principios elementales de justicia. Si le robara el asador, el asadón o la trilladora, qué sé yo, se la tendrá que regresar una igual. Principio elemental de justicia. Pero ellos ya se habían ido por otro lado y cometían injusticias por todos lados, entre ellos mismos. Y dice el Señor, yo sé de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Hagan de cuenta que usted, nada más falta que diga Guadalajara, Jalisco, México. Porque parece como si describe nuestra ciudad o nuestro país, ¿sí o no? Se aflige a la gente, se recibe cohecho. En los tribunales es un nido de buitres que pa' qué te cuento. Con sus honrosas excepciones, por supuesto, que las habrá. Si usted tiene dinero, usted puede ser una persona que puede hacer todo lo que usted quiera, desde matar, robar, defraudar. No hay ningún problema para el rico. Pero el pobre, ¿qué hace el pobre? ¿Qué le va a dar al abogado? ¿Qué le va a dar al juez? Y estos se aprovechaban. ¿Pero qué dice el Señor? Yo sé, de todo lo tengo escrito aquí, ninguno se me va a escapar, ninguno. Y un día daré el pago a cada quien. Eso suena bastante fuerte. En los tiempos del apóstol Santiago, de los apóstoles, sucedían cosas parecidas. Fíjense cómo no se corrigió por la naturaleza del hombre. Dice en Santiago 2.6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, está reprendiendo a los ricos. Lo habéis afrentado al pobre. Y lo dice, no os oprimen los ricos. No son ellos mismos que os arrastran a los tribunales. Y lo que sucedía era que abusaban del tiempo del pobre. Les hacían hacer jornadas hasta de 15 horas. Les retenían el salario. Ellos tenían que llevar la comida a sus hijos. No, pues es que no hay para pagarles su salario. Entonces, pues de alguna manera háganos un préstamo. Ok, les prestamos, pero con intereses. No, eran malvados. Y estos se veían forzados. Prestaban con intereses. Siendo que les debían el salario. Y después les cobraban lo prestado, más los intereses. Quedaban totalmente esclavizados. Cuando ya de plano no podían exprimirlos más. Iban y los metían a la cárcel. Qué injusto, hermano. Bueno, yo quiero hacer, así entre paréntesis, un llamado a los que tienen negocios. En otras palabras, que tienen empleados. Por el amor de Dios, trátenlos bien. Páguenles puntual. Páguenles bien. Pues es que nada más dos pesos subió el salario mínimo. Dos pesos. Qué increíble, ¿no? Cuatro pesos. Entonces, nada más cuatro pesos te voy a subir. No sean tan mezquinos, hermano. No, no, miren. A mí no me vengan. Ahorita les diré por qué. Pero a mí no me vengan con eso de que. Es que si yo tengo diez empleados. Y le subo el diez por ciento. Cuando solo subió el dos o el tres. Mi negocio va a quebrar. No me vengas con eso. Eso, ¿quién te lo va a creer? Ningún, ningún negocio se va a la quiebra cuando trata bien a sus empleados. ¿Oyeron eso? ¿Por qué? Porque eso es justo. Y Dios está en favor de la justicia. Y Él desea que seamos hombres justos. Así es que si usted tiene empleados, por más humildes que sean, no los explote. Y pagueles lo mejor que pueda. Y también recompénselos. Como nadie tiene negocio y nadie dijo amén. Ay, hermanos. En segundo lugar, como instrucciones del Señor de cómo enfrentar las injusticias, se nos instruye a no vengarnos ni a tomar la justicia en nuestras propias manos. Miren, los seres humanos estamos hechos así, también los cristianos. Vemos tanta injusticia, inclusive la sufrimos. Yo mismo fui asaltado a mano armada. Me quitaron un reloj que me habían regalado. Yo le tenía estimación. Por el regalo, ¿no? De muchos años. Pero era un reloj que tenía un costo, ¿sí? Un reloj más o menos de valor. Me quitaron la cartera, el celular, pues a mano armada, ¿no? Pues ahí está. ¿Verdad? Entonces, bueno, ya llamaron a la policía porque no fui el único. Fueron varios ahí en una farmacia. Y luego, no, pues pongan su denuncia. Y todos eran como 15 que habíamos sido asaltados y todo. Tú vas ahí, tú vas ahí. No, ¿para qué si nos hacen caso? Dice. Y luego le empiezan los reclamos a la poli. Luego ustedes los sueltan al rato. Dicen, no, sé que nosotros los llevamos y el juez los suelta. Aunque los agarren allí, los agarremos y aunque haya fotos y videos. Y al rato están afuera. Entonces, siente una frustración. Yo he sentido esa frustración. ¿Quién no la ha sentido? Y en ese deseo de que se acabe la inseguridad y que hombres impíos ya reciban su merecido. A veces estamos viendo las noticias y de pronto. No, pues que en la colonia los arbolitos de Navidad. Fue lo que se me ocurrió. Pues allí agarraron un ladrón que ya tenía asolada la colonia. Y un hombre entró, llegó de su trabajo y lo encontró robando. Lleva bien cargado con todo. Llevaba hasta la pantalla que había comprado en Navidad. Entonces, enojado de que ya le habían robado siete veces anteriormente. El hombre sacó la pistola y le vació los doce tiros. Y uno está oyendo eso y dice uno, ¡ay, qué tremendo! Pero por acá dice uno, ¡ándele pues! Híjole, ¡qué tremendo es eso hermanos! Miren, yo les confieso que cuando he oído en algunas ocasiones, ya últimamente no, porque, porque bueno, uno, tú vas conociendo a Dios, vas entendiendo la palabra de Dios y luchas con eso. Pero ni aún ese pensamiento debería de anidarse en nosotros. Yo sé que es difícil hermano, porque a mí me costó trabajo. Y entiendo eso, ¿no? Por el deseo de justicia que tenemos los seres humanos. Digo, la mayoría de la gente pues. Y que pues decapitaron uno ahí y le ponen letreros ahí al entrar a la colonia. Aquí no entras ladrón, porque aquí sales con los pies por delante. Y salen muchos justicieros y salen ahí en internet y todo. Y uno dice, sí, luego Chucho el Roto y luego Superman y va, y uno dice, el justiciero. Por eso las películas de los justicieros tienen tanta, ¿se han fijado? Los que hacen justicia por su propia mano. Porque la policía de Los Ángeles no hizo nada. Y sale ahí Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Este, haciéndola de justiciero o, o qué sé yo, Rambo. Y por su propia mano saca las pistolas. Y uno está viendo la película y, y cómo se los, truenan a todos y uno, sí, ándele. ¿Para qué se le quite? Y todo eso yo lo asocio a ese deseo. Por eso tienen éxito esas películas. Lo asocio a ese deseo que de manera inconsciente nosotros queremos hacer. Pero en el caso de nosotros los cristianos, se nos instruye definitivamente a no hacerlo. Romanos 12, 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. A nadie. A nadie. Absolutamente a ninguno. No paguéis mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Eso es lo que Pablo estaba argumentando. ¿No es mejor, en lugar de estarse peleando entre los incrédulos y evidenciar el Evangelio de Cristo, del que ustedes dicen que me transformó, y luego se están peleando en los tribunales, ¿no es mejor recibir la injusticia para no avergonzar el Evangelio? Pues la respuesta es sí. Mejor cálmense, hermanos. Ya bájenle. Arréglense, reconcílense, perdónense, y sigan adelante. No paguéis a nadie mal por mal, pero curad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Ahí está. No os venguéis vosotros. O sea, no tomes la justicia en tus manos. No lo hagas. Sino dar lugar a la ira de Dios. ¿Por qué dar lugar al enojo de Dios? Porque el enojo de Dios es santo, y el de nosotros no es santo. Entonces, en ese enojo nos excedemos. ¿Cuántas veces no hemos sabido casos de gente que por 500 pesos que le debía, fue y se los cobró por enésima vez, no le quiso pagar, y lo mató. Por 500 pesos. Tú dices, no es posible. Y hasta tú, cuando ves una noticia así, dices, estoy seguro que si yo hubiera sabido, tenga los 500 pesos, páguenle. Pero que la maten por 500 pesos, eso es algo trágico, completamente. Dice la palabra de Dios, no. Dejen ustedes lugar al enojo de Dios, porque el enojo de Dios es santo y justo. Nosotros le vamos a exceder, o le vamos a minimizar. Nosotros vamos a exagerar. Si tomamos la justicia en nuestras manos, dicen, no, 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 no. Porque escrito está, dice, y cita el Antiguo Testamento, mía es la venganza. ¿De quién es la venganza? Es del Señor, hermano. O sea, ¿quién es el que va a dar el veredicto de juicio y pago justo a sus obras? El juez justo. Dice, yo soy el que voy a dar el pago, yo pagaré, dice el Señor. Así que, o por tanto, o por consiguiente, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. ¿Tú te atreverías a hacer eso? Yo sé que es difícil, hermano. Pero en eso radica la esencia del cristianismo. Ser diferentes. Yo sé lo que quizás algunos estén pensando, uy, pues, ¿quién dijo que ser cristiano es fácil? ¿Alguna vez se ha dicho aquí que ser cristiano es fácil? No es fácil ser cristiano. Si tuvieras sed, dice, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Esta era una frase como un refrán que decía, que aludía a que le iba a dar vergüenza. Aquel que te hizo un malo, tú le llevas una torta ahogada, con mucho chile. No, no, todo todo ahogadita. Para que se ahogue en el chile. No, no, no. A veces dan ganas, pero debemos de someter eso. Debemos de sujetarlo, debemos de, dice la Biblia, sed morir en vosotros lo terrenal. Enojo, maledicencia, todo eso, háganlo morir. O sea, luchen, no sean vencidos. Eso es lo que dice en el versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. O sea, no tomes la venganza en tus manos. ¿Se acuerdan de David cuando fue perseguido por Saúl? Que lo quiso clavar varias veces en la pared y David esquivaba las lanzas y tuvo que salir huyendo. Y en su huida, Saúl salía a perseguirlo. Y por cosas, se dio una circunstancia. Resulta que se dan cuenta que Saúl había entrado a una cueva y estaba allí, inerte. Y los que andaban con David le dijeron, David, ¿qué crees? Está Saúl en esa cueva. Dios te lo entregó en tus manos. Y como dicen los jóvenes, dicen los jóvenes, te lo puso de pechito. Entonces David va y dice, ¿ahorita es cuándo? Y cuando está a punto allí de ensaltarlo y dejarlo clavado en la tierra, dice, no, no, no. O sea, de pronto vino en sí, volvió en sí y dijo, no, no, ¿cómo haré yo tan grande mal y pecaría contra Jehová? Levantando mi mano contra el ungido del Señor, líbreme Jehová y salió corriendo y fue y puso en su lugar a todos los que lo incitaron. No me vuelvan a hacer eso, no me ayudan en nada y los regañó. Les llamó la atención porque lo incitaron a que hiciera algo en contra del Señor y él sabía que la venganza era del Señor y que él no debía de hacer nada más que, cálmate, llegará el momento en que yo, dice el Señor, pondré a cada quien en su lugar. Fíjense que yo he tenido algo así parecido, pruebas de ese, más o menos parecidas. Hace años había alguien por ahí que decía que yo hasta era el anticristo, ¿no? Y sacaba videos y entonces no faltó quien pues de aquí me dijera, pastor, están diciendo esto de ti, mira, yo te conozco desde hace más de 30 años, es obvio que lo que está diciendo este tipo, este, no sé, ¿qué le hiciste? No hombre, nada, ni lo conozco, pero pues como uno no es monedita de oro, ¿verdad? Pero, para caerle bien a todos, pero se ensañó, entonces un día algunos se dieron cuenta de algo que este había hecho, que había sido evidente y me dijeron, mira el que anda diciendo de ti, mira lo que hizo y me dijeron así, Dios te lo puso de pechito, haz un video y exíbelo y yo me quedé así, lo pensé y dije, no, no, no voy a hacer absolutamente nada, no voy a tomar la justicia en mis manos, ni menos, no la voy a hacer, no me voy a vengar de él, ahorita que él está en desgracia, comprobado, no me voy a vengar de él, líbrame el Señor y Dios me guardó, hermanos, pero sé lo que es eso, entonces yo les dije a estos hermanos, ya, ya, ya no me mandes videos, ya no, no me molestes, mosquito, ya ve cómo molestan los mosquitos, no, mira lo que están diciendo de ti, mira lo que están, no, 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 deja de mandar tus videos, porque no, aunque lo tenga de pechito, no voy a hacer nada, porque ahí dice que la venganza es de quién, entonces yo tengo que calmarme, cálmate, cálmate Bobby, cálmate Bobby, tranquilo, y en tercer lugar, como instrucción de cómo enfrentar la injusticia, se nos enseña, pues a dejar en las manos del Señor las injusticias que nos hacen, ponerlas en las manos del Señor y que sea quien da el pago, primero de Pedro 2.21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, fíjense, lean con atención, dejándonos ejemplo, ¿quién nos está dejando el ejemplo de vivir y de padecer injusticia? Cristo, nos dejó ejemplo para que sigáis sus pisadas donde el pisó, nosotros tenemos que pisar, exactamente en la misma huella que él dejó, nosotros tenemos que pisar, versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, ¿qué hacía? si no encomendaba la causa, escuchen, al que juzga, ¿cómo? justamente, o sea, el mismo Señor cuando vino como siervo humilde, siendo el Señor del Universo, no amenazó, sabiendo que él tenía el poder para aplastar como una cucaracha, como se pisa una cucaracha, no lo hizo, ¿por qué no lo hizo? si era el Señor del Universo, porque no es ningún prepotente, y ningún soberbio, ningún nada, y dijo, tengo que dejarles ejemplo a los que me siguen, ¿cuántos lo siguen? Encomiéndele lo que le hicieron, déjeselo en las manos del Señor, deje que le haga justicia, quizá lo hace mañana o dentro de quince días, un año, un mes, cinco, diez años, o a lo mejor en esta vida nunca, pero eso sí le aseguro, en aquel día, el juez justo dará el pago a cada quien, según sus obras, y en cuarto y último lugar, se nos prohíbe de manera rotunda ponernos en lugar, en el lugar de juez absoluto, ¿cómo es eso? Sí, la Biblia nos advierte que nosotros no podemos ponernos en el papel de juez, ese papel de juez en sentido absoluto, solamente Jesús lo puede ejercer, ¿por qué? por obvias razones, Él conoce todo, Él conoce las circunstancias, conoce las razones, las motivaciones, el corazón, los pensamientos en nuestra mente, Él conoce todas las razones del por qué hicimos o no hicimos, Él conoce las circunstancias que rodearon, el por qué aquella chica hizo esto, aquel hombre casado, Él, y nosotros, por obvias razones, al no tener esos atributos que sólo Dios tiene, que Jesús, Dios, el Hijo de Dios tiene, no podemos ponernos en, sentarnos en el trono de Jesús y ponernos a juzgar en ese sentido absoluto de decir esto, 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 se va a ir al infierno, ¿quiénes somos nosotros para decir que se va al infierno? No somos nadie, mire, este tema, Dios me lo ha estado marcando ya de hace meses, este punto, nada más, yo estoy haciendo ahorita unos estudios y casi diario, casi todos los dos meses pasados estoy ahí y leo y escudriño, investigo, híjole, bueno, en su momento daré esas enseñanzas, pero yo entiendo que primero el Señor pues tiene que tratar con uno porque somos ovejas, seguimos siendo ovejas y a medida que yo he ido estudiando y poniéndole más atención a este punto digo y Señor yo reconozco que ha habido ocasiones en las que me he puesto como juez absoluto, bueno, ¿qué dice la Biblia? si pecamos porque es un pecado, imagínate ponerte en el lugar de Él, ay bueno, ahora lo entiende y digo, mira nomás, bueno, lo que sea, falta de experiencia, te dejas llevar por el celo de Dios pero falta sabiduría, muchas cosas podríamos argumentar, pero a fin de cuentas este es un rasgo muy común de todos los seres humanos, ponernos en el lugar de Dios y juzgar de manera contundente y yo, el Señor trajo a mi mente un caso, ¿te acuerdas cuando tú dijiste de esta persona? y yo me quedé sí, 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 y el Señor sí está bien, me estás también metiendo en orden, sí, porque yo una vez dije de alguien así de manera contundente, no es nacido de nuevo, dije, estaba yo, no, no públicamente, no dije eso públicamente, estaba yo hablando con alguien, no, ese no es nacido de nuevo y el que estaba con el que yo estaba conversando nomás le dice así, ay no, me dice, esa es una aseveración un poco temeraria, no, le digo, no, no es nacido de nuevo y como sabes me dijo, pues sus frutos los conoceréis, sí, pero en el momento en que Pedro negó a Jesús, cualquiera se pudo haber atrevido a decir, no es nacido de nuevo, es un falso, es un hereje, es un anticristo Pedro, ¿lo era? pues no, ¿verdad que no? simplemente se había tropezado y yo dije, entonces, no, no es nacido de nuevo, y el otro que estaba yo enfrente de mí me dijo, no, mira, dice, yo, la verdad, la verdad, yo no me atrevería a decir con semejante seguridad, porque a fin de cuentas el único que sabe quién es culpable o inocente como leímos, ¿quién es? Dios, yo dije, híjole, qué tremendo, nosotros nos equivocamos en nuestros veredictos, ¿por qué? porque no sabemos todo, exageramos, aumentamos, ¿por qué? pues porque no sabemos todo, somos, no somos imparciales, nos cargamos hacia el que nos cae bien o hacia nuestro amigo, ¿cuántas veces se ha visto esto? que un padre ve que su hijo comete un delito, viene la policía y lo defiende y dice, él no hizo nada, yo lo vi, él es inocente, el que lo hizo corrió por allá y el papá lo vio hacer el delito, es que eso es algo que está allí y nos inclinamos aunque veamos al muchacho con navajas así y una bolsota de marihuana, no, mi hijo es un niño bueno, es que así somos, entonces hacemos juicios desacertados, precipitados, por eso Jesús dijo en Lucas 6.35 no juzguéis y no seréis juzgados, o sea, aquí habla del juzgar contundente que sólo a él le corresponde, no, no lo hagas, eso es lo mío, tú, tranquilo, sólo yo conozco todo, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, en Mateo 12.36 miren lo que dijo, mas os digo que de toda palabra ociosa aún nos habla de que de que tengamos mucho cuidado de lo que decimos, mas os digo que de toda palabra ociosa, ¿qué es palabra ociosa? toda aquella que sale de nuestra boca que no edifica sino hace todo lo contrario, destruye, calumnia, chismea, y hier el corazón de aquel, esa es la palabra ociosa, toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, ¿qué? darán cuenta, ¿cuándo? en el día del juicio, y el Señor tiene todas las pruebas porque abre los libros así, ¿cómo era tu cuenta de Facebook? ¿perdón? ¿y la de tu cuenta de YouTube no era esta? ¡ay señor! pero es que a mí me incitó aquel no, 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 déjalo aquel yo arreglaré cuentas ahorita es contigo versículo 37 porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado hermano nos precipitamos eso es lo común aún en nosotros los cristianos nos precipitamos haciendo juicios muy acelerados acerca de las personas tenemos la percepción no es objetiva como la tiene Jesús por eso creo que Dios quiere que este tema quede bien sólido en nuestro corazón ya lo desarrollaremos me tomaré algunas algunos domingos porque es uno de los pecados más arraigados en los cristianos hablamos mucho pero Dios no tendrá por inocente al culpable miren lo que dice Santiago para terminar Santiago 4.11 cuando digo para terminar nadie se levante por favor todavía dice hermanos Santiago 4.11 no hablen mal de los demás este es casi la mayoría del tema de Santiago es la lengua dice que es un mundo de maldad está puesta ahí entre nuestros miembros y un pequeño fuego enciende un grande bosque dice o sea está está haciendo la comparación de como de como un pequeño comentario una pequeña murmuración puede destruir un matrimonio ¿sabías eso? un dicho un chisme puede destruir una familia puede provocar muchos problemas en una empresa puede destruir una congregación completa hermanos y de eso hay muchos ejemplos por palabras ociosas por cosas que que se dice nada más sin que la gente le conste se hacen juicios precipitados y se hace toda una destrucción porque un fuego pequeño dice enciende un grande bosque y es un mundo de maldad lo que sale de la lengua dice por eso aquí santiago dice hermanos no hablen mal de los demás el que habla mal del otro o lo critica dicen en la versión del lenguaje sencillo es como si estuviera criticando y hablando mal de la ley de Dios lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios no criticarla Dios es el que único díganlo Dios es el único juez o sea en sentido absoluto el único que tiene todos los elementos para emitir un juicio justo y certero porque el ve y conoce todo Dios es el único juez dice Santiago él nos dio la ley y es el único que puede decir si somos inocentes o culpables por eso no tenemos derecho de criticar a los demás esa es la palabra de Dios para nosotros hoy pero déjeme terminar con una historia que la han titulado la han llamado el ladrón de galletas así se llama el ladrón de galletas sucedió en un aeropuerto una señora que viajaba compró un libro pequeño para leer mientras llegaba la hora de partir en su vuelo pero también compró un paquete de ricas y sabrosísimas galletas buscó donde sentarse para leer y comerse sus galletitas después de un rato encontró ahí un lugar solo y estaba un hombre a su derecha y empezó a leer su libro y de pronto se da cuenta esta mujer que su vecino metió la mano en la bolsa de galletas que estaba aquí entre una mesita que hay en las sillas en los aeropuertos y tomó y tomó una galleta y se la comió la mujer no podía creer lo que estaba viendo se está comiendo mis galletas este hombre con mucho descaro se estaba comiendo las galletas de la señora pensó en reclamarle de manera irada pero como era una mujer educada se contuvo nada más se acomodaba su traje sastre y así así en su disgusto que ella sentía se contuvo y ella extiende su mano y toma otra galleta y se le empieza a comer y el hombre extiende la mano y agarra otra galleta y se le empieza a comer la mujer enojadísima miró al hombre con ojos de pistola no pero siguió sin decirle nada sin reclamo alguno tras unos momentos de que se comían entre los dos las galletas quedaba una sola galleta en el paquete y la mujer esperó esperó un momento para ver como iba a reaccionar este hombre ladrón de galletas esperó para ver si se atrevería a comérsela y espero y dijo a ver que hace este descarado y el hombre que toma la última galleta pero la parten dos y y de una manera muy amable le ofrece la mitad a la señora y esta mujer en shock así como diciendo no es posible tanta insolencia toma la galleta y se le empieza a comer pero ya difícilmente la pasaba por la se le atoraba en la garganta pero la mujer no podía salir del asombro ante una actitud tan descarada de este ladrón de galletas de pronto se escucha en el altavoz vuelo fulano de tal con destino a tal lugar y el hombre se levanta toma su maleta y se despide muy amablemente de la señora y le dice que tengo un buen viaje y que tengo un buen día y la mujer toda contrariada nomás se encogió así dijo no puede ser tomó su librito siguió leyendo lo terminó de leer toma su bolso y lo abre para meterlo y fue entonces solo entonces cuando vio que su paquete de galletas estaba allí intacto el paquete el paquete que se habían comido eran de ese hombre ella era la ladrona de galletas se había robado una por una las galletas de aquel hombre y encima todavía le había puesto los ojos de pistola y más cuando el hombre le ofrezó la mitad de la última galleta resulta que aquel hombre no era lo que ella había pensado era todo lo contrario era un hombre generoso que compartió sin decirle nada pero ya era demasiado tarde para disculparse ya había partido en otro vuelo ella había hecho un juicio precipitado y cuando se dio cuenta de la realidad se sintió terriblemente mal pero el hombre ya se había ido ¿cuál es la moraleja aquí? no des las cosas por sentado piensa 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 antes de dar un veredicto y decir este es esto este es el otro este es aquello piénsalo espérate tranquilo no te precipites la mayoría de las veces las cosas no son como parecen en una iglesia hermanos llegó una joven y empezó a asistir tenía algunos tatuajes tenía su rostro así pues pues descompuesto aunque era una joven hermosa pero pues su vestimenta pues no era digamos la apropiada como para ir a un lugar para alabar a Dios y la gente la miraba y algunos se sentían así un poco desagusto y bueno no faltó quien hola como está oye tú de dónde vienes no pues yo pues yo y empezaron platicar decía algunas cuantas cosas algunos que le preguntaban pero empezó a correr un rumor entre ellos ella es prostituta y es drogadicta porque yo le vi aquí le vi como le vi las marcas de las inyecciones y se corrió la voz y las que tenían hijas de esa edad le decían no te juntes con esa porque esa es drogadicta y te va a arrastrar y corrió el rumor y la muchacha se empezó a dar cuenta y empezó a sufrir más porque le habían dicho que ahí en ese lugar le iban a mostrar el amor de Dios y un día hablando con el pastor él le preguntó tú tienes problemas de drogas y le dijo sí pero yo necesito ayuda es que esto sucedió en los Estados Unidos dice yo vivía yo vivía en un en un estado y cuando yo tenía 12 años me secuestraron me dieron por perdida y me llevaron a Tailandia y allá la inyectaron y la drogaron y la obligaron a prostituirse y era esclava hasta los 21 casi sus 22 años cuando de alguna manera alguien se tomó una foto con ella dijeron esta es mi hija alguien la reconoció esta es fulana de tal y la rescataron la regresaron a los Estados Unidos pero ella traía problemas de drogas no porque ella se drogara sino porque la habían obligado los malvados a drogarse quedó descalificado la mayoría de los hermanitos de esa iglesia porque hicieron un juicio vergonzosamente precipitado oremos Señor te damos muchas gracias gracias por tu palabra sabemos Señor reconocemos que pues si vivimos en un mundo injusto pero también sabemos que tú eres el único juez justo eres nuestro juez justo si recibimos muchas injusticias de seguro también nosotros las hemos cometido con nosotros cuando es a nosotros la injusticia demandamos justicia pronta rápida y cuando nosotros cometemos injusticias somos más indulgentes pero eso es algo que a ti no te agrada Señor y tú nos das instrucciones a nosotros tus hijos para cómo vivir en medio de este mundo que es injusto nos defraudan nos pueden robar nos mienten cómo debemos reaccionar aquí están tus instrucciones cuando haya situaciones entre nosotros mismos entre cristianos no podemos andar haciendo videos en internet denunciándonos unos a otros haciendo públicas demandas ante los tribunales judiciales de que tenemos pleito contra tal hermano que vergonzoso Señor perdona a tus hijos Señor perdónanos pero también nos instruyes a no tomar venganza y esperar Señor más bien soportar la injusticia y esperar a que tú el juez justo des el pago a cada quien lo que nos enseña señores a depositar en tus manos encomendar en tus manos la injusticia recibida porque tú dices que tú pagarás porque tú eres el juez justo y que conoce todo pero finalmente nos enseña Señor a no ponernos en tu lugar y hacerla de jueces de jueces absolutos porque no 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 podemos y cuando lo hacemos pecamos nos vemos mal ayúdanos Señor a no hacer juicios precipitados de nadie ayúdanos Señor reconocemos que hemos fallado muchas ocasiones pero pedimos que tu gracia Señor nos encamine nos siga llevando por los caminos de justicia por amor de tu nombre Señor nos encomendamos a ti Señor cualquier cosa la ponemos en tus manos cualquier injusticia de los impíos o de los cristianos que recibamos la ponemos en tus manos Señor tú sabrás cuando y en donde y el tiempo de dar el pago según las obras de cada uno por eso tu palabra nos advierte y nos dice no se engañe Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrar eso también se garaz y sembrar injusticia recibirá su pago ayúdanos Señor a ser más prudentes más sensibles y esperar tu regreso Señor quizás en este mundo nunca veremos la justicia a las injusticias que hemos recibido sin embargo tú prometes que en aquel día final darás el pago a cada quien y cada quien tendrá lo que merece y le corresponde mientras aquí en esta tierra Señor ayúdanos guárdanos queremos perdonar aún dar de comer si el que nos ofendió o nos injurió tuviera tuviese hambre darle para comer si tuviera esa necesidad o darle agua para beber porque tuya es la venganza tú pagarás dice el Señor gracias Señor por tu palabra que endereza nuestros pasos y nuestros pensamientos en Cristo Jesús Amén que Dios los bendiga a todos aplausos Gracias.